Como bien saben, los pagos directos, incluido lo que es el POSEI de las Islas Canarias, han sido la partida presupuestaria más importante de la PAC en los últimos años, por lo tanto tiene una clara incidencia en la renta anual de los agricultores. España está recibiendo una media de 5.650 millones de euros del FEAGA, de los que alrededor de 5.050, 5.075 son pagos directos anualmente. Ustedes saben que ahora mismo están presentando y hasta el próximo 30 de abril lo podrán hacer alrededor de 800.000 agricultores sus solicitudes a los pagos directos y estos 800.000 agricultores están declarando 21 millones de hectáreas de parcelas en las que hacen actividad agraria y por la que pueden recibir esos pagos directos. Yo creo que con estas sumeras cifras sobre la dimensión de los pagos directos queda suficientemente explicada su importancia en la PAC, estoy seguro que comparten y que es bien conocida por todos los presentes en la sala. Por lo tanto ya paso a formular las dos preguntas, primeramente a los consejeros y posteriormente iniciaremos el turno de palabra, quedaremos a mano alzada con micros que estarán en la sala y que servirá para escuchar su opinión sobre cómo definir la PAC del futuro. Las dos preguntas son qué papel consideran que deben jugar los pagos directos en el marco de la PAC a partir de 2020 y si considera que los pagos directos a partir de 2020 deben continuar ligados a los conceptos de agricultor activo y actividad agraria que conocemos en este momento tras la implementación de 2015 o si además debería incluirse algún nuevo requisito en relación con la actividad desarrollada por el productor. Son preguntas amplias, por lo tanto pues damos la palabra de nuevo, empezamos dando la palabra a Andalucía para que responda a estas dos preguntas. Consejera, por favor. Bueno, sí, voy a intentar ajustarme al máximo al tiempo porque es verdad que es una reflexión que va a requerir de que lo debatamos a lo largo de mucho tiempo. En primer lugar, decir obviamente que Andalucía apoya que las ayudas directas sigan jugando un papel fundamental en la futura PAC post-2020 y además me alegro de haber oído a lo largo de la mañana la coincidencia con la mayoría, quizás no todos, con la mayoría de los intervinientes, incluido el comisario Joga. Y esto así por varias razones. Ya sabemos que la reforma de la PAC en los años 90 desvincula la ayuda de la producción agraria por requerimientos de la OCM y por lo tanto se instaura el pago único desvinculado de la producción. Y esto ha dado lugar a varias cuestiones que lo hemos dicho todos. Está permitiendo tener una estructura agraria viable, está permitiendo mantener la renta agraria de muchos agricultores y esto está permitiendo mantener un medio rural vivo. Y por lo tanto son fundamentales y además una ayuda directa vinculada a la regionalización entendida como la zonificación que en su momento se hizo porque dependiendo de la diversidad de cultivos y la diversidad de zonas. Por lo tanto es fundamental que se siga apoyando la ayuda directa en el futuro, además por la necesidad de esa seguridad ante los mercados y la incertidumbre que genera. Y por otro lado respecto a la vinculación de la PAC en el futuro, yo lo decía en mi intervención de forma muy resumida, ya sabemos que el agricultor en activo, esa reforma que se ha querido poner en marcha, que lo ha dicho alguna otra compañera desde la tribuna del agricultor de Sofá, ha sido muy compleja y quizás no ha dado los resultados que se esperaban, hay cuestiones que se pueden hacer, pero nosotros creemos que la PAC tiene que apostar por el agricultor que es titular de su tierra o de su explotación, pero además vive de ella, vive en el campo y le da vida al campo y le está dando vida al medio rural. Yo suelo dar un dato, el 80% de los perceptores de ayuda en Andalucía son pequeños y medianos agricultores que han recibido una ayuda de menos de 5.000 euros anuales. Por lo tanto, yo creo que también una reflexión importante que ese tejido de esas personas que viven en el campo, que están produciendo esos alimentos con esa seguridad que todos queremos, pero que además están cuidando el medio ambiente, debe ser el principal objetivo de la futura PAC después del 2020. Muy bien, muchísimas gracias. Pues el turno para el consejero de Castilla-La Mancha para responder a estas preguntas. Bueno, muchas gracias brevemente porque algunas de las cuestiones ya las hemos mencionado. Creo que sí, que los pagos directos tienen que jugar un papel importante en el futuro de la PAC, evidentemente es una parte esencial de la PAC, es la que hasta ahora ha garantizado la renta de los agricultores en su mayor parte y veremos qué sucede en el futuro, pero creo que el foco hay que centrarlo, orientarlo, como dije en mi intervención, en los profesionales, lo decía también ahora la consejera de Andalucía, en aquellos que realmente están invirtiendo, en aquellos que realmente están en el medio rural, creo que estos conceptos son importantes, no sé si tiene que llamarse agricultor activo o agricultura activa, bueno, yo creo que lo importante no es el nombre, sino que realmente sirva para conseguir el objetivo, y el objetivo desde mi punto de vista tiene que ser que ellos, esos agricultores, tienen que ser los beneficiarios de esta parte de la política agraria. Eso de forma clara, incluso priorizando, como decía también en la intervención, a los jóvenes, por ejemplo, claramente en ese tipo de políticas, incentivando a los jóvenes frente a otros colectivos, creo que eso hay que hacerlo, y desde luego incorporando, con todas las posibilidades que permita la normativa comunitaria, que habrá que negociar evidentemente en su momento, el máximo número y los máximos fondos de ayudas acopladas posibles, para los sectores que realmente requieren de la presencia de la administración, hay sectores agrarios que necesitan más del papel de la administración, las ayudas acopladas de alguna manera están para eso, y hay que hacer un uso absoluto, el máximo posible de esas ayudas. Si tiene que haber otros requisitos para justificar las ayudas, pues es una cuestión también haber, pero creo que tenemos que pensar que los agricultores profesionales son los que nos van a dar las externalidades, los servicios en los cuales podemos apoyar la justificación de los pagos directos. Creo que es bueno analizar desde ya de qué forma vamos a poder justificar los pagos directos en el futuro, porque entiendo que va a ser parte del debate, y no afrontarlo me parece que no es realista. Pues muchísimas gracias, consejera de Castilla León. Sí, efectivamente yo también considero igual que los compañeros, que el primer pilar es lógicamente las ayudas directas, los pagos directos, deben jugar un papel importante en el futuro, en la nueva PAC. Al final son la red de seguridad de los ingresos que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos, estamos hablando de en torno a un 25-30% de la renta agraria, por lo tanto tiene un peso muy importante en lo que es la economía y la garantía de sostenibilidad de las explotaciones. Por lo tanto lo que planteamos es que al menos se mantenga en la nueva PAC un nivel similar al actual, es cierto que además Castilla y León es inminentemente agraria y fundamentalmente agraria y llegan solo del primer pilar en torno a mil millones de euros al año, por lo tanto una cifra muy importante en el presupuesto de la comunidad autónoma y sobre todo en la garantía de sostenibilidad de las explotaciones. Por eso apostamos por una PAC mucho más simplificada que al final revertiría también en beneficio del propio sector, agilizando los trámites por parte de los agricultores, por parte de los ganaderos, pero también por parte de la propia administración, avanzar en la simplificación garantizando el presupuesto y contemplar en este primer pilar, en esta garantía de pagos directos, no solo lo que es el pago por ayuda simplificada, sino también aquellas excepciones, aquellas producciones que tienen más dificultades pero que son también necesarias. Por lo tanto, mantenerla, pero vinculado a la productividad y vinculado también a esa diferencia de costes a la hora de producir determinados cultivos o determinados productos. Y en cuanto a la segunda de las cuestiones, desde luego pensamos que deben continuar y debe fortalecerse la idea del agricultor activo. Es cierto que se ha avanzado, que estos dos años ya ha habido una reducción de agricultores, pero no es menos cierto que aún el porcentaje de agricultores que están percibiendo la PAC y que no se dedican a la actividad agraria es muy importante. Yo no digo que tengas el 100%, pero sí avanzar en que realmente vayamos en ese sentido. Y es cierto que hay muchas mujeres, que decías, perceptoras de PAC, pero cuando ves la edad de las mujeres perceptoras de PAC empiezas a pensar y a dudar en que se esté feminizando el campo. Por lo tanto, estrategias conocemos todos. Lo que hace falta es que realmente quien percibe las ayudas sea quien está trabajando en el campo. Y desde luego buscar esa facilidad para incorporación de la mujer, para facilitar la incorporación de los jóvenes con línea de ayudas, pero también con mecanismos que permitan hacer fácil la transmisión de las explotaciones, que permitan hacer atractivo para aquellas personas que no están trabajando en el campo, desvincularse de la PAC, desvincularse, aunque es duro porque no deja de ser, también un tema cultural en nuestro país, el desvincularse de la tierra, pero ceder el paso a los jóvenes y esa incorporación sea efectiva y sea real, que es lo que permitirá también asegurar el futuro fundamentalmente. Muchísimas gracias, consejera de Cataluña. Muy bien, bueno, insistiendo también un poco en la misma línea que los compañeros de antes. Por supuesto, ayudas directas sí, como un apoyo a las rentas. También creo que es importante tener en cuenta que las ayudas no tienen que distorsionar que la renta principal venga de la producción, sino también matamos el espíritu emprendedor y limitamos el acceso de jóvenes que vean que tienen una posibilidad de proyecto empresarial y de vida en este sector y en esta actividad y en ese medio rural. Por tanto, ayudas directas sí, insistir también, como decían, a los sectores que pueden ser más frágiles. Debemos tener capacidad en cada región de delimitar qué sectores necesitan y cómo necesitan esas ayudas. Sobre todo estoy pensando, como decía en Cataluña, las zonas de pendiente, las zonas de secano. Tenemos necesidad de mantener actividad agrícola, ganadera en esas zonas y, como decía, visión mediterránea en las zonas forestales. También tenemos que gestionar con agricultura y con ganadería. Por lo tanto, ser capaces de acoplar o desacoplar, pero apoyo con ayudas directas muy específicas y muy bien orientadas. Seguramente el tema de los derechos históricos frena también esa capacidad de movilización luego de los recursos y de la actividad y de esa apertura para la incorporación de jóvenes. Por lo tanto, hay que revisarlo. Hay que pensar cómo desmantelamos ese, y la palabra desmantelar puede ser dura, pero cómo hacemos lo que decía, ese cambio, esa transición. Y, en definitiva, insisto, asegurar producciones, asegurar que las rentas de esas producciones son un estímulo y estas ayudas de apoyo necesario y complementario para avanzar y los requisitos para las ayudas, pues bueno, tenemos que hablarlo y, evidentemente, no se pueden desligar tampoco de la producción de alimentos necesario y del ámbito de sostenibilidad y, sobre todo, la profesionalidad y que las rentas vengan mayoritariamente de la actividad que se desenvolupa. Y en eso hay que incidir, yo creo, también un poco más. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que no es cuestión de que nos vayamos repitiendo, sino que ellos puedan hablar, pero efectivamente desde Galicia, yo ya lo dejé claro en la exposición, indiscutible el pilar básico, el pago directo. Indiscutible porque a través de él fuimos quien de mantener un rural vivo, un rural activo y tenemos que tener siempre en mente renta, renta digna. Sabemos que sigue habiendo una diferencia entre la renta urbana y la renta rural. Mientras que no seamos capaces de confluir, difícilmente podrá ser el rural un atractivo para desenvolver una actividad agraria. Y ya pasando al segundo punto, el concepto de actividad agraria y agricultor activo se dio un paso muy importante ya. Creo que debemos de seguir ahondando. Creo que tenemos que seguir avanzando porque es la forma de dignificar la actividad en el medio rural. Hay una parte que es la propiedad de la tierra, que efectivamente es sagrada, pero hay otra que es quien trabaja esa tierra y quien hace el desarrollo pertinente. Por lo tanto, seguir avanzando en la figura del agricultor activo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias de nuevo por ajustarse al tiempo. Y bueno, pues vamos a abrir ahora la ronda con estas dos preguntas. Insisto que no hace falta responder a las dos preguntas. Entonces, manos alzadas y empezamos aquí. Ignacio, lo vas. Buenos días. Una pregunta. Tomás García Escarate, experto agrario. Nuevo requisito en relación con la actividad desarrollada por el agricultor. Un agricultor que maltrata a los animales se ve penalizado. Un agricultor que maltrata a los trabajadores no se ve penalizado. ¿No sería ahora que los trabajadores estén tan bien tratados legalmente, al menos como los animales? Bueno, pues entiendo que lo lanzan en forma de pregunta, pero que es una intervención para lanzar esa idea. Más opiniones, más personas que quieran responder a las preguntas planteadas. Sí, por favor. Nos presentamos. Sí. Soy José María Molina, de INVAC, de la Interprofesional del Vacuno Autóctono de Calidad. También de ASICI, la Interprofesional de Cerdo Ibérico. Y bueno, de varias asociaciones ganaderas integradas, todas ellas en FEAGAS. Pagos directos, evidentemente sí. El drama de los agricultores y ganaderos europeos es que los niveles de exigencia son tan altos que nuestra cuenta de explotación sin pagos directos entra en pérdidas, la del 90% de los agricultores. Ahora bien, todos los ponentes que han intervenido esta mañana han estado de acuerdo en que tanto la PAC del 14 como la PAC del 20 tiene que ir dirigida a una serie de fines fundamentales como el mantenimiento del medio ambiente, la mejora del medio rural, etc. Eso implica que no estamos hablando de ayudas a las producciones, sino que estamos hablando de un pago directo que se daría por un motivo distinto. Con lo cual tenemos que seguir avanzando desde el punto de vista de la ganadería hacia una tasa plana o una tasa mucho más plana porque estamos hablando de mantener hectáreas, no estamos hablando de producir. Con respecto a la segunda pregunta, los pagos directos, el concepto de actividad agraria y del agricultor activo que introduce esta PAC consideramos que es muy, muy positivo. Lo que sucede es que la actividad agraria es muy diversa en Europa. La agricultura del centro de Europa está basada, la ganadería del centro de Europa está basada en bosques y en prados, que es un concepto completamente distinto al que ha introducido la consejera catalana, que estoy completamente de acuerdo con ella. Tenemos que luchar desde los países mediterráneos por hacerle entender a Europa que existe una ganadería mediterránea, una ganadería que está mucho más ligada a la tierra, que en buena parte es extensiva y que en consecuencia tendría que tener un tratamiento diferenciado. Hay casos tremendos, estamos viviendo estos días el caso del coeficiente de admisibilidad de pastos, del CAP famoso. El CAP sucede porque en Centro Europa tanto los pastos se aprovechan como los bosques no se aprovechan mientras que nosotros, entre España y Portugal, tenemos más de 3 millones de hectáreas de dehesa donde los árboles están a 15 o 20 metros de distancia entre ellos y debajo de los árboles crece hierba. Entonces, ese tipo de peculiaridades de la cuenca europea pasa exactamente igual en el caso de la agricultura de montaña o de semimontaña, que aprovechamos pastos muy pobres. Los ganaderos nos movemos habitualmente en las tierras más marginales, que son las que tienen mayor problema de despoblamiento y tenemos que intentar que la nueva PAC favorezca precisamente aquellas zonas que están más desfavorecidas. Y entre ellas hay una producción española, y termino, que es el cerdo ibérico, que siempre ha estado al margen de la PAC, que es una producción, digo española, pero me he confundido. Quiero decir ibérica, tanto española como portuguesa. Tenemos, como decía, 3 millones de hectáreas. En esas 3 millones de hectáreas se mantienen, la dehesa se mantiene fundamentalmente porque existe un animal que se come esas bellotas, que es el cerdo ibérico, que ha estado excluido de la PAC y que tendríamos que plantear su inclusión. Hay hectáreas que solamente se utilizan con cerdos y no están incluidas dentro. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Por favor. Hola, buenas tardes. Soy Ana Carricondo, de la Sociedad Española de Ornitología, de Sea Overlife. Mañana tendremos oportunidad seguramente de ampliar el debate en aspectos ambientales, pero creo que sí que era interesante hacer algún comentario en el marco de estas preguntas concretas sobre pagos directos. Dejar claro o manifestar que por parte de las ONGs ambientales, en concreto de Sea Overlife y de algunas otras ONGs españolas que estamos trabajando conjuntamente como BBF, vamos a apostar, vamos a seguir apoyando que se mantengan unos pagos directos porque sí que creemos que de alguna manera son necesarios para compensar esos estándares de calidad o de requisitos ambientales que se incorporan en teoría dentro de la PAC, pero nos gustaría poner sobre la mesa que cuando se da por supuesto o se da por hecho que todos los sistemas de producción, toda la agricultura siempre genera externalidades positivas, pues bueno, habría que verlo un poco con más cuidado y no confundir la externalidad positiva como la generación de un bien público que se puede compensar o fomentar con la necesaria integración ambiental desde el punto de vista de la sostenibilidad de la producción no para beneficiar a la sociedad o para alcanzar objetivos ambientales porque ahora no lo podemos permitir, sino porque el sistema productivo necesariamente tendrá que conservar los recursos naturales de los que depende y ahí, aunque es cierto que la PAC ha contribuido o hace lo que puede o se han hecho de las reformas paulatinamente para incorporar estos conceptos, sigue habiendo, bueno, debilidades, sigue habiendo síntomas y evidencias que demuestran que no se ha conseguido del todo y pongamos, por ejemplo, más reciente el tema del greening donde ya se ha comentado también que la aplicación final ha sido muy parcial y que probablemente no tenga los impactos o los beneficios ambientales que inicialmente se pretendían y ahí habrá que seguir trabajando y seguir revisando para que estos pagos directos que de acuerdo con que sean una ayuda a la renta, de acuerdo con que estén orientados a profesionales y están planteados como una ayuda a la renta, pero que tengan unos requisitos asociados en términos ambientales que sean efectivos también. Gracias. Muchas gracias. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Carrión, soy representante de la organización interprofesional de ovino InterOvic. Para nuestro sector, el de ovino, evidentemente que los pagos directos juegan un papel fundamental, sobre todo los acoplados. Y dentro de la segunda pregunta, si me gustaría resaltar el papel multifuncional que el sector de ovino juega en la sociedad, tanto como un sector sostenible con el medio ambiente, un sector que fija a la población en las zonas rurales y un sector que se caracteriza también por garantizar una seguridad alimentaria. En ese sentido, sí demandamos desde el sector de ovino el que se pueda incluir dentro de la nueva reforma de la política a partir del año 2020 y que se pueda incluir dentro de la nueva reforma de la política a partir de la política a partir de la política a partir de la política. Con la apuesta por la calidad que ya se estuvo manteniendo y se eliminó desde el asociacionismo. Con el sector de ovino, ayudas también que vayan relacionadas con todos aquellos problemas que se están teniendo en determinada zona de la geografía española con el ataque de alimañas a un sector tan delicado como el nuestro. Y, sobre todo, que se establezcan también las mismas exigencias de trazabilidad a las importaciones de países terceros que se nos exigen a las producciones de nuestro territorio. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Más intervenciones? Sí, aquí, por favor. Buenas tardes. Soy Óscar Veros, de la Asociación Española de Agricultura de Conservación. Y, bueno, yo voy a centrar un poco mi intervención en la segunda cuestión de la segunda pregunta. En España tenemos un problema medioambiental muy importante, que es la degradación de suelo. Ya se ha esbozado aquí en las intervenciones que han tenido lugar hasta este momento. Y pensamos que, bueno, con el greening hasta estos momentos no se ha abordado este tema con la suficiente potencialidad que hubiera sido necesaria. Se han abordado estas medidas a través del Programa de Desarrollo Rural y, en muchas ocasiones, no han tenido los efectos deseados. Las pérdidas de suelo en España son muy importantes en el suelo agrario. Estamos hablando de media de 79 toneladas de hectáreas por año en cultivos leñosos y unos 30 toneladas por hectárea y año en cultivos herbáceos, según el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Y, gracias al cambio climático, entiéndesme esa gracia entre comillas, pues estamos volviendo a mirar al suelo como un posible recurso que nos va a ayudar a mitigar el cambio climático a través del secuestro del carbono. En ese sentido, pensamos que sí que sería un requisito muy importante introducir el tema del suelo en la parte del greening y aplaudo la iniciativa que desde el Gobierno francés se está teniendo en ese sentido. Me consta que el Ministerio sea sensible a este tema y que algunas comunidades autónomas también. Por eso, pensamos que herramientas como la agricultura de conservación, cuya mejora en la calidad del suelo, y no solo del suelo, sino del agua y del recurso aéreo y de la biodiversidad, son importantes para ser tenidas en cuenta en la nueva PAC. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Buenas tardes, soy Antonio Perianes, representante de Comisiones Obreras, sector agrario y vengo de Andalucía. Bueno, en general estoy bastante de acuerdo con las consideraciones que han hecho los consejeros a lo largo de su intervención y en torno al concepto de la PAC como algo que tenemos que defender todos, también porque creo que efectivamente es un recurso necesario para el sector agrario español, andaluz y tendremos que estar ahí todos juntos. Pero la historia de la PAC ha traído siempre un ser invisible, alguien que está en el campo pero que no aparece nunca en el sector agrario y es que el trabajador por cuenta ajena es una persona que, digamos, del que se recurre, justamente en Andalucía, hay más trabajadores por cuenta ajena que trabajadores por cuenta propia y realmente no hay ningún concepto que fomente, que favorezca ni la cantidad ni la calidad del empleo para el trabajador por cuenta ajena. Si hablamos, por ejemplo, de la cadena alimentaria y vemos cómo efectivamente presionan todos los mercados, presionan hacia abajo, el último que está en la cadena no es el trabajador por cuenta propia, es el trabajador por cuenta ajena, es el que realmente sufre las últimas y peores consecuencias del modelo. En ese sentido, yo lo que plantearía o lo que estamos planteando los sindicatos y estamos haciendo en todos los foros donde nos estamos moviendo es que efectivamente haya un elemento, siga los pagos directos, pero que tenga un factor de condicionalidad el hecho de aquellos agricultores que generan empleo y el empleo es de calidad. En ese sentido, me gustaría también conocer la opinión de los consejeros. Muy bien, queda esa pregunta a lanzar a los consejeros por si alguno quiere responder, esa condicionalidad que sería una respuesta a incluir algún nuevo recosito en relación con la actividad desarrollada, si les parece continuamos con la ronda y ahora haremos paso a si algún consejero quiere responder a esa cuestión. ¿Alguna intervención más? Hola, buenas tardes, yo soy Francisca Iglesias, soy la secretaria general de la UPA de Almería. Hoy vengo aquí en representación de Hortio España, la reciente interprofesional de fruta y hortalizas que se ha creado bajo plástico, pero mi pregunta, como es de ayudas directas, va a ser una pregunta, no una reflexión, dos preguntas. La primera, ¿creen los consejeros y las consejeras que están ahí y los que no están ahí que es justo el sistema de rendimiento histórico que se ha establecido en España para establecer las regiones? Y la segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con el CAF y con las penalizaciones que hay en el 2015 y en el 2016 en algunas comunidades autónomas? Bueno, yo creo que esas preguntas no corresponden al debate de la PAC del 2020, entiendo que tiene todo el derecho a realizarlas, pero si me disculpa, pues no vamos a dar la palabra a los consejeros para responder a penalizaciones del CAF de 2015 ni a de dónde ha derivado los rendimientos históricos de las regiones, que es un debate que ya se tuvo en su momento. Entonces, damos más intervención y luego, bueno, pues si hay alguna pregunta más a los consejeros, junto con la de la condicionalidad al trabajo, pues les daré al final cinco minutos a los consejeros para que puedan responder. Pero de momento, bueno, hay más intervenciones. Sí, ahí, por favor. Sí, hola, buenos días. Ignacio López de Asaja. Y es un poco en relación, alguna reflexión a la hora de meter el debate intentando ser menos crudo que el interviniente holandés, pero sí intentando poner algo de realismo también en la situación, ya que podemos hablar de cómo queremos que sean los pagos directos, pero tenemos que tener en cuenta en el contexto en el que nos encontramos y hasta dónde podemos llegar con los pagos directos en algunas definiciones que hacemos. Recordando, por ejemplo, el tema del agricultor activo, donde España ha ido más allá en los requisitos en materia de agricultor activo y ha sido la propia Comisión Europea quien ha frenado precisamente el concepto y las definiciones para poder aplicarlo como nosotros podemos pedirlo, efectivamente, pero tenemos que pensar que estamos en un contexto en donde no todo lo que pidamos a veces se puede conseguir. Por otro lado, estamos pidiendo pagos directos, que evidentemente todos estamos de acuerdo que estamos en ello, pero tenemos que también ser conscientes de que estamos en el contexto de las normas de la Organización Mundial de Comercio, en donde no podemos o no debemos salirnos de la caja verde y tenemos unos límites para aquellos pagos en donde no están en la caja verde, refiriéndome especialmente a los pagos acoplados, que por otra parte se detraen del pago base. Y también que estamos en un contexto del futuro marco financiero plurianual, en donde hay otra serie de países, muchos de ellos también son contribuyentes netos, con los cuales tendremos que negociar a ver hasta dónde queremos llegar en estas definiciones para evitar que lo que nosotros pidamos choque con sus intereses y alimentemos los ánimos de renacionalización de la PAC. Simplemente estos elementos de reflexión que creo que tenemos que tener presentes de cara al debate. Muchísimas gracias. Yo creo que había más palabras pedidas por aquí. Hola. Sí, soy Lourdes Zuriaga de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España y me gustaría centrarme en una cuestión que ha mencionado el consejero de Castilla-La Mancha, que se refiere a la incorporación de los consumidores si queremos tener una PAC realmente efectiva y lo que significa la comunicación. Yo muchas veces tengo la sensación de que la imagen que tiene el campo en el conjunto de la sociedad no corresponde con la realidad. El otro día comentaba el consejero de Castilla-La Mancha que en Francia cuando llega un candidato lo primero que pregunta es dónde están los agricultores. En España eso es impensable. Quizá si se trasladara, si se hiciera una buena campaña y se trasladara al conjunto de la sociedad que el agricultor, el ganadero, la industria agroalimentaria son los responsables de una alimentación segura y sana y que además de todo eso mantienen el medio rural, mantienen el territorio, quizá sería más fácil. Yo no sé si desde las administraciones se ha pensado en dar ese paso adelante y tratar de comunicar cuál es la labor real. Porque si el consumidor sabe que le cuesta más barato el pan porque hay unas ayudas para el trigo, si el consumidor sabe que tenemos un campo en condiciones porque hay unas ayudas, esa PAC puede ser un poco más fuerte. Es un poco lanzar esa idea de si las administraciones piensan en comunicar realmente qué es lo que se hace en el medio rural. Porque muchas veces se vive absolutamente de espaldas. Por una parte la ciudad, por otra parte el campo. Muy bien. Muchísimas gracias. Tomamos nota también de esa idea. Había aquí más palabras. Hola, buenas. Soy Marcos Garcés, soy coordinador estatal de los jóvenes de COAG y soy agricultor de un pueblo de Teruel de 150 habitantes. Mi pregunta es a los consejeros, se ha sobrevolado todo el debate pero no se ha concretado nada. ¿Qué medidas hay para que se incorporen los jóvenes? Como bien se ha dicho desde el principio de la mañana, tenemos un sector súper envejecido, también muy masculinizado, que no se ha nombrado en todo el rato, salvo ahora en estas últimas intervenciones, lo cual me alegro. Pero ¿qué hacemos para que los jóvenes se incorporen? Y no pretendo que se responda solo con líneas de dinero para subvenciones, para que se incorporen jóvenes. ¿Qué más hay aparte de eso? Porque yo, por ejemplo, soy de los afortunados, yo me incorporo en una explotación que está en marcha, que conozco, de mi familia, totalmente actualizada. Muy bien, pues una pequeña ayuda económica me viene bien. Pero para el resto, la gente que no viene del sector, se ha comentado que no todos los hijos de agricultores van a ser agricultores. Es que no podemos pretender eso, tiene que ser un sector atractivo, se tiene que poder vivir de él, se tiene que poder vivir en el medio rural. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo hacemos que los jóvenes se incorporen? Porque da igual el territorio, en todos hay muy poca gente joven. Gracias. Muy bien, a mí me gustaría recordar que estamos intentando también responder a las dos preguntas, me parece perfecto las preguntas que están planteando. Ahora daré un turno a los consejeros por si quieren responder a las preguntas, pero sí me gustaría recordar un par de intervenciones más para precisamente poder dejar ese tiempo a los consejeros para responderles, pero sí que podemos hacer un par de intervenciones más, en principio, para responder a estas preguntas del papel que deberían tener los pagos directos y los criterios que deberían cumplir. Sí, sí, buenos días. Soy Eduardo López, de la Comisión Ejecutiva de COA y Agricultor de Invernadero. Bueno, en todos los procesos, todas las reformas históricamente desde que estoy en la organización, en la COA, uno de los objetivos fundamentales es cómo legitimar las ayudas, el presupuesto público, cómo se legitima ante la sociedad. Esa es una de las cuestiones que se plantea en estos momentos, ya que vamos hacia una nueva reforma o una revisión de la PAC. Y ahí, por las intervenciones de las distintas comunidades autónomas, esta mañana, aquí hay una dicotomía entre caminar hacia un dimensionamiento de las explotaciones, o sea, conformar grandes explotaciones, o mantener también ese objetivo de fijar población en el territorio. Y partimos de la estructura de la propiedad de la tierra. La estructura de la propiedad de la tierra es como es y no se cambia. La PAC puede influir, pero no se va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, desde ese objetivo, ¿creen ustedes, consejeros y consejeras, que se debería incluir el concepto de empleo y autoempleo en relación a la actividad desarrollada por el agricultor que cobra ayudas? ¿Conceptos de empleo y autoempleo que no se tienen en cuenta? Sí, sí, queda claro. Muchísimas gracias. Yo creo que es una pregunta que ya los consejeros saen. ¿Alguna intervención más? ¿La última intervención? Antes de dar una palabra a los consejeros. Sí, allí, por favor. Esta es la última intervención. Antes de hacer un turno final por alegaciones. Bueno, sí, yo creo que de manera breve el que quiera contestar ahora plantearé yo las preguntas que ha notado y vamos a eso. Sí, por favor. Soy Juan Carlos Garviso, soy responsable de la autoridad de gestión en el País Vasco y aunque mi viceconsejero mañana a la mañana expondrá su posición más detallada, sigue contestando directamente a las preguntas. En nuestra opinión, el papel que deben jugar los pagos directos es un papel redistributivo dentro de los tres enfoques que planteaba la DG Agri. Es un papel redistributivo porque no es tanto la necesidad de las ayudas directas sino qué modelo de ayudas directas. Primero, que sean justificadas ante la sociedad, pero luego, incluso egoístamente a nivel de España, es decir, el modelo actual que da ayudas a la renta a explotaciones que no necesitan ayuda es un modelo que estamos dando a guinaldos, a explotaciones que ya son competitivas, súper rentables y hay miles de explotaciones en Holanda, Dinamarca, a las que este modelo de ayudas que está en vigor a la renta les estamos haciendo todavía más competitivas gracias a un aguinaldo de ayudas que no necesitaría. Nuestro modelo, el que planteamos, es un modelo degresivo totalmente en función de márgenes brutos, modulados por empleo, pero no el modelo actual basado en derechos históricos que prima más a quien más tiene y al final a quien es más rentable y menos necesidad de ayudas tiene, lo cual es un poco ridículo. Y en la segunda pregunta, nosotros somos partidarios claramente, ha habido un pequeño avance, pero yo creo que se ha quedado en agua de borrojas lo del tema de la actividad agraria y agricultor activo, creo que hay quien carle el diente de verdad, es decir, las ayudas tienen que ser para agricultores realmente activos y también eliminar para nosotros del sistema a los jubilados y fijar unas condiciones objetivas, mucho más objetivas, es decir, o un nivel de facturación en explotación al año, es decir, que haga actividad realmente comercial esa explotación, o un nivel de ingresos de aportación de la renta personal del titular de explotación mínimo proveniente de la renta agraria, es decir, avanzar mucho más en ese concepto de actividad agraria y teniendo en cuenta que es que nos va a disminuir el presupuesto de la PAC, el Brexit va a suponer disminuir el presupuesto de la PAC y entonces una manera de responder es limitar el número de beneficiarios de la PAC a esa disminución, sin más. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por la intervención, recuerdo la posibilidad de mandar comentarios a ese mail y bueno, pues para finalizar el debate, si alguno de los consejeros quiere responder, aquí ya no por orden alfaético, yo planteo creo que tres cuestiones que han surgido del debate y que pedían su opinión, una era la posibilidad de ligar como nuevo requisito, de alguna manera hablando de una condicionalidad ligada con el empleo, se ha hablado desde diferentes puntos de vista, pero fundamentalmente empleo, autoempleo, una condicionalidad al trabajo, también ha habido un par de intervenciones ligadas con la comunicación y legitimación, que pedía su opinión sobre cómo podemos comunicar mejor hacia la sociedad, la PAC y legitimar mejor delante de los consumidores la PAC y bueno, se han pedido, si tienen alguna idea de medidas concretas para los jóvenes, yo entiendo que no tenemos el tiempo ahora mismo para entrar en un gran debate, si alguno quiere lanzar alguna idea sobre alguno de estos tres temas, pues adelante y cerramos la sesión de manera rápida. Bueno, quizás lo más sucinto posible, pero es verdad que se han planteado muchas cuestiones interesantes, pero yo por agrupar un poco la primera intervención de Tomás García Cárate y un representante de comisiones, creo Tomás desde el punto de vista irónico y el representante de comisiones de forma más explícita, luego también creo que alguien más lo ha planteado, yo sí pienso que se podría echar una pensada añadida a la generación de empleo y de empleo de calidad en la percepción de ayudas, creo que es una obviedad y casi no habría que plantearlo, pero quizás, pero la realidad es que sí, que habría que plantearlo. También quería, estoy totalmente de acuerdo, creo que era la interprofesional del cerdo ibérico que ha hablado de la necesidad de no comprendida en este modelo de PAC de lo que es el monte mediterráneo y muy especialmente la dehesa en Andalucía y en Extremadura, en la que nos parece que no está justificado el coeficiente de admisibilidad de pactos que la Comisión Europea está aplicando, porque quizás no se comprende bien como ya se ha expuesto, como digo, por parte de la interprofesional, estoy totalmente de acuerdo, que tenemos que hacer un esfuerzo porque la Comisión Europea comprenda las peculiaridades del monte mediterráneo y de la dehesa con unos sistemas agroganaderos únicos y que además tienen muchos componentes que creo que habría que valorar en esta nueva PAC. Y, por supuesto, en ese mismo sentido, valorar lo que supone la ganadería extensiva y la posibilidad, incluso cuando hablamos de ayudas asociadas a explotaciones o a trabajo agrario en riesgo con una dificultad añadida, pues quizás eso también tendría que ser un planteamiento que tendríamos que ver. También, bueno, por supuesto, hablaba también Paqui, que nos conocemos, en relación a dos cuestiones. El Horti España, aquí se hablaba, lo comentaba, creo que Clara Aguilera también lo ha dicho en su intervención, estamos hablando de un mercado europeo y el sector de productores, sobre todo de fruta y hortalizas, que son grandes exportadores, necesitan unos instrumentos a nivel europeo, y la interprofesional a nivel europeo, tendría que avanzar y regularse. Ahora mismo tenemos el instrumento de Horti España, pero creo que es una buena reflexión y que comparto. Por supuesto, lo del coeficiente de admisibilidad de pactos, que ya he comentado y no me quiero entretener. Y, bueno, seguro que se me escapan cosas, pero también a Eduardo, que hablaba por aquí de COA, también que planteaba que también en el sentido de legitimar la ayuda y una de las características es con el tema del empleo y la generación de empleo o autoempleo y, sobre todo, empleo de calidad. Y también poner en valor la producción de alimentos con esas garantías de seguridad. En fin, creo que han sido muchas reflexiones, todas muy interesantes, iniciamos el debate y vamos a tener oportunidad de seguir profundizando en ella. Muchísimas gracias. ¿Alguna opinión más para comentar sobre estos asuntos? Paco, sí. Muy rápido, por favor. Nos interesa que haya muchas explotaciones, que haya muchos agricultores, que sean grandes, que sean suficientemente grandes como para ser competitivos, pero que no lo hagan a costa de otros. Es decir, hay que tener una masa crítica suficiente de agricultores y para conseguirlo pues hay que darles más capacidad o más fuerza en la cadena de la alimentación. Yo creo que es la clave. No nos interesa que haya cada vez menos agricultores. Evidentemente, la cuestión del empleo me parece muy interesante incluirla. Hay que incluirla de alguna manera. Desde luego lo de la agricultura y la conservación, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y el joven de la COAG que hablaba anteriormente del tema del acceso a la tierra, creo que eso es fundamental. En la PAC hay que facilitar el acceso a la tierra. Hay posibilidad de hacerlo. Hay un reparto de derechos que puede realmente dirigirse a los jóvenes y ahí podemos avanzar mucho. Me parece que es clave para el futuro del sector agrario. Comparto su reflexión y también, evidentemente, la que hacía Lourdes de la comunicación. Todo esto está muy bien, pero lo tenemos que comunicar y es tarea nuestra y yo creo que algo debemos hacer para mejorar la imagen que hay de los agricultores en la sociedad. Bueno, yo creo que están pidiendo tiempo muerto. Sí, yo me gustaría decir solo unas breves ideas muy rápido. El tema de la condicionalidad con ocupación y lo digo también al comentario del señor Tomás García Azcárate y de Comisiones Obreras. Es decir, tenemos que ser muy conscientes. Primero, la condicionalidad de ocupación en el PDR ya se puede tener en cuenta. Por lo tanto, se puede tener en cuenta a quién como no, como ayudas a generar más ocupación. Luego, en pagos directos hay que ir desde mi punto de vista con cuidado. Es decir, a partir de cierto nivel de ocupación es lo que decía el compañero de Euskadi. Puede que ya sea suficientemente competitivo. Por lo tanto, se puede cuestionar. Lo que sí que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de ocupación y va muy ligado también a la capacidad del sector de generar rentas. E insistir aquí en que un poco la idea de que justicia social va muy ligada al sector agroalimentario porque el sector agroalimentario da alimentos seguros, sanos y a precios asequibles, pero si no tenemos distribución de riqueza en la sociedad que pueda pagar unos precios justos y que se merecen esos productos, no podremos asegurar tampoco esa capacidad de rentas bien dimensionadas a lo largo de toda la cadena de valor. Empezando por la producción, pero también en transformación y comercialización. Por lo tanto, es tanto más importante enfocarlo desde el punto de vista de ayudas que puede que, desde cómo funciona esa cadena de valor y cómo es más transparente y es capaz de generar más y mejores rentas bien repartidas a lo largo de toda la cadena de valor. Por otro lado, legitimación de la comunicación, lo han dicho los compañeros, totalmente de acuerdo, tenemos que explicarnos mucho más y sobre todo no desligar y lo digo por lo que el compañero que hablaba de canadería extensiva hay mediterránea o agricultura de precisión hay de conservación, la producción no va desligada de la sostenibilidad. Cierto que hay externalidades puede que negativas y no se hace bien, pero no hay sostenibilidad sin producción agraria y en muchas zonas y en Cataluña sobre todo lo tenemos muy claro. Y la incorporación de jóvenes, cadena de valor, sobre todo y modelos de negocio. Hay que adaptarse a los modelos de negocio y estar bien posicionado en cadena de valor además de las ayudas. Bueno, Ignacio, vamos terminando, disculpad, la consejera de Galicia de Castilla y León. Bueno, simplemente agradecer la posibilidad que nos da el Ministerio de estar aquí, creo que se hace un poco tarde. Jóvenes, es formación, innovación, movilidad de tierras y movilidad de explotaciones. Sin más, vosotros sois el futuro y yo creo que es bueno acabar con ese mensaje. Simplemente despedirnos, no repetir lo que han dicho los compañeros y apostar por el sector primario fuerte y desde luego por el rejuvenecimiento con diferentes medidas de tecnología, de incorporación de modelo de negocio y facilitando el acceso a las tierras. Yo creo que ese debe ser uno de los puntos del debate a lo largo de este tiempo que se abre en este momento para la futura PAC. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ignacio. Gracias. 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 Gracias.